¿Alés, mi amorcito? Hoy te he traído los TikToks más divertidos, más graciosos y súper mega buenos de todo Roblox. Yo en plis donate. Dame Robux. Dame muchos Robux, por favor. Robux. Muchos, muchos Robux. ¿Quién diría? En Roblox sí existe el viejito de 365 años. Lo divertido no es jugar Roblox. Eh, corrección, sí es muy divertido. Lo divertido es tenerte a ti para jugarlo. Ay, qué bonito. Si tu BF no quiere jugar al Roblox contigo, mándale esto. La verdad es que nunca te he odiado. Más bien lo contrario. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Pues que la verdad es que tú eres mi crush. ¿Qué? Si Slenders, tú y el tocino harían una pareja súper cute. Peluches de Adopt Me se hacen neón. Mentira. ¿Cómo se van a hacer neón? A ver, necesito pruebas. Hasta que no tenga pruebas no lo voy a creer. No voy a caer en tu marketing. Yo saliendo de Roblox con un baneo de 24 horas, pero mínimo le gané la pelea a un random. A un chamaco. Hasta para insultar hay razas. Y yo soy de la más peleonera. Lo siento por venir a humillarlas. Soporte. ¿Qué? ¿Cómo que horrible? ¿Cómo que fea? No están soportando. No están soportando tanta belleza. Yo después de dormirme hasta las 4 de la mañana por andar jugando al Roblox. Sí, lo he hecho varias veces y me he arrepentido. No. ¿Listo? Sí. Luz verde, luz roja. ¿Qué? ¿O miedo? Otra vez, otra vez. Luz verde, luz roja. Oh, me gusta más este. Está más cute. Más kawaii. No lo intenten en casa. Este tipo de juegos puede terminar muy turbio. Todos los días sin ti. Sin poder jugar Robloxito contigo. Tú y yo jugando Roblox es lo único que tiene en mi mente. Sus recuerdos de aquellos bellos momentos jugando al Roblox. ¡Te extraño! 5, 6, 7, 8. Demuestren su talento, chicos. ¡Uh, santos cielos! Miren esos pasos. ¡Ay, ya paro ya mucho! ¡Ay, me voy a sonrojar! Idea de outfit gronja girls. ¡Guau, qué hermosa! Miren ese sombrero de estrellitas. Y por 228 Robux. No está tan caro. ¡Corran, patras! ¡Corran, corran! ¡Uy, se salvo, se salvo! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Uy, yo le voy a la Dora! ¡Yo le voy a la Dora porque sé que va a ganar! ¡Sí se puede! ¡Tocina, Dora! ¡Tocina, Dora! ¡Gana la tocina! ¿Estoy triste? No. Nuevo catcote en plate. ¡Uy, miren qué hermosa! ¡Me gustan todos los efectos! ¡Ay, se ve súper genial! ¡Me encanta! ¡Ajá! ¡Ay, se está como pegando el video! ¿Son ideas mías o el internet va mal? ¡Oh! ¿Cargando? ¡Oh! ¡Todo fue un engaño! Para hacer una mega transición que nadie se la esperaba. ¡Me gusta! Ok, outfit por solo 50 Robuxitos. Vamos a ver. ¿En serio eso cuesta 50 Robux? ¡Oh! ¡Está súper bonito! ¡No puedo creerlo! Hasta con Headless, Fake y todo. ¡Santos cielos! Y hasta de colores diferentes. ¡Miren! A mí me encantó. Yo sí me lo pondría. Bastante emo, pero también cute. Figura de Roblox con la Headless. ¡Ya va, ya va! ¡Un momento! Ahí no hay Headless. Es una cabeza, pero transparente. La Headless es literalmente nada. O sea, puro aire. En teoría no es una Headless, pero está súper lindo el avatar. Eso sí, eso se lo dejo. Está muy igualito al real. Outfit por solo 60 Robux. Vamos a ver. ¿Barato pero bonito? ¿Será? Ojalá que sí. Crucen los dedos. ¿Qué? Ese outfit 60. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y en blanco también. Bien. Se ve súper lindo. Yo veo a este Emo y Natural Disaster y me enamoro. Yo con Roblox en estos momentos. Entonces esta p*** se descontrola. Se descontrola. O sea, no sirve. Roblox, no sirve. Bueno, sí sirve, pero hay veces que no. Hay veces que sí, pero mi internet tampoco colabora. No, 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 no. De verdad que todo el universo está en contra de que yo juegue al Roblox. Esto está muy fuerte, muy potente. No saben todo lo que yo sufro. Oh, santos cielos. Esos son... Muchos desastres. Muchísimos. ¿Pero saben qué es lo peor? ¿Saben? Que de repente cuando termina todo dice, Pili Nazo ha sobrevivido. Y tú tipo... ¡Es hacker! ¿Cómo lo hizo? Oh, Puff. Te reencuentras con tu ex mejor amigo y ves que ya tiene una nueva mejor amiga. ¿Qué? ¿Cómo pudiste, Pablo Lorenzo? Yo soy tu única mejor amiga. ¿Cómo pudo hacerle eso su mejor amiga? O sea, quiero decir, tenían como dos años que no se hablaban, pero igual. Puff, estás jugando a Roblox, pero tu familia está al lado. Cielos. Cielos. Centellas. ¡Carcoles! Ah, ah. Oh, aquí no decimos más palabras. No, 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 no. No sabemos qué es eso. Llegó a la casa. Le va a llevar flores a su iniba. ¿Qué? ¿Qué? Su... Su eneve está con otro hombre. No puede ser. ¿Cómo putiste, Pablo Lorenzo? Bueno, tú tranquilo, amigo. Hay muchos peces en el mar. Mira, ahí hay una muchacha con sombrillas, paraguas. Bueno, no sé cómo le digan en sus países. Ve, ahí hay una oportunidad para sonreír otra vez. Ay. Pero, 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 pero solo tienen dos minutos de haberse conocido. Ya esto va demasiado rápido. Yo decía era que, no sé, fueran a tomarse un helado o un café, qué sé yo. Pero ya, tan rápido. ¡Tan rápido! Toma aire. Los cumpleaños de hace tiempo. Un tema muy interesante. O sea, es que siempre contrataban payaso. Y confirmo. Aunque a mí nunca me contrataron payasos, pero iba a cumpleaños a los que sí. Y también iban las ayudantes de los payasos, que eran las que nos hacían hacer las coreografías. En mi país le dicen las animadoras. Y nos decían, regalo al que mejor baile. Yo siempre ganaba. Y yo como... Yo me ponía a bailar con todas las energías del mundo. Es tu momento de ganar. Algunos sí te daban el regalo. Pero había otros payasos que no te daban nada. O te daban, no sé, una chupeta. Y tú tipo, ¿todo mi esfuerzo y perreación para esto? ¿Acaso es un chiste? O sea, terminaban de bailar y te cambiaban el tema. Y yo como... Ay, ¿qué pasó? Y mi regalo, ¿no? Yo, yo... Sí, era tipo... ¡No! ¡Mi regalito! Yo, yo acepto hasta gaseosas, bocaditos, lo que sea. Pero den algo, ¿no? Yo no aceptaba bocaditos. Yo quería mi juguete, mi premio, por lo que tanto luché. Después, el mejor momento de la fiesta. Comer torta. La foto con el cumpleañero. No, mentira, la piñata. A mí me encantaba. Nunca agarraba nada de la piñata, pero al menos le daba duro con el palo. No, la foto con el cumpleañero, con la cumpleañera, era cuando partan la torta. Pero la piñata... En la piñata, literalmente, es agarre el que pueda. Eso era una masacre. Ahí, sálvese quien pueda. Lo peor es que las mamás de los niños se metían a agarrar. Y eso no era justo, se lo llevaban todo. Eran más grandes, obvio. Todos se tiraban, gritaban todo. Yo a veces hasta ni agarraba dulces. Porque mientras que los otros se tiraban, desapareció todo. Sí, ya no quedaba nada. ¿Te gusta mi nueva operación? Sí, la boca te quedó súper natural. No. ¡Le dijo que no! Estoy literalmente súper ofendida. O sea, dijo la verdad, pero estamos ofendidas. Debo encontrar una nueva hermana. Sí, si tu hermana no te mienta para convivir, es mejor buscarte otra. ¿De verdad crees que se te ve bien? Sí. ¿Sí? Sí. Obvio. Pobre del paparazzi que tenga que capturar ese monstruo en sus fotos. Y se puede saber cuánto costó. Cuatrocientos mil dólares. Económico. Cuatrocientos mil dólares. Sí, ni siquiera invierte tanto dinero en sus hijos. ¿Qué? De paso, mala madre. El dinero que gaste no es de tu incumbencia. Mírate, con ese c*** no puedes ni sentarte. Le encanta hacer comentarios que están de más. No, 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 ese no estuvo de más, ese estuvo potente. Eso no es profesional ni es ético. Cierto, pero ¿a quién le importa? ¿Qué hay de malo con mis nalgas? Que me avergüenzan. Muy avergonzada. No quiero que la gente me vea contigo si tu c*** se ve del asco. ¿Qué? A ti no te importan mis gustos. Ah, entonces a mí no me importan tus gustos. No le importa nada. Cada vez que me pides mi opinión, yo te soy sincera y te digo siempre la verdad. Ella no miente para convivir. Pero claramente eso te importa un c***. No puedo, me largo. Espera. Yo y mi hermana las menos tóxicas. Ya va, ya va. Fui a ver a mi amigo que estaba conectado. Estaba en el lugar que siempre estamos nosotros. Ah, ¿y ella quién es? Mi enana hermosa. ¿Cómo? ¿También le dice enana a ella? ¿Qué le pasa? No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creerlo. ¿Tú qué? Ah, me trató re mal. De paso es mal educada. Solo vine a saludar a mi amigo. Él no puede tener amigas. ¿Cómo? Lo siento, Emi. Ya va, no entiendo. ¡No entiendo! Pero nada, ¡vete! Ah, parece que es su eneve y no la... Ah, ya entendí. La novia de él no la deja tener mejores amigas. Y ahora ella ya no podrá ser amiga de él. Oh, no. Qué triste. ¡Pobre Inusa! ¡Ah! ¿Qué? No puedo creer esto. Y de paso es súper mal educada. Escribiendo. Escribiendo. Decidí irme y dejar todo. Que sigan con su amor y su cariño. ¡No me interesa! Bueno, no le interesa a ella y a mí tampoco. Es que... Es que a mí me pasó algo parecido. Es muy triste, la verdad. Te rompen el corazón. Amorcito, te tengo una buena noticia. Te voy a estar dejando más videos súper mega buenísimos. Que obviamente te van a encantar. Solo dales click y que comience mucha, mucha diversión. Gracias por verme, amorcito. Te amo. Bye. Bye.